Muy buenas tardes, queridos televidentes, estamos nuevamente conectados con ustedes. En esta ocasión estoy de vuelta, ya pueden ver, estamos aquí con nuestro hermano y colega Ezequiel y nuestro hermano y queridísimo amigo número 2, bienvenidos a Ezequiel, no, Ezequiel viene de camino, Sabier, Sabier que hoy está con una outfit de Brasil. Yo me la puse con respeto a que tú intervengas. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Ay, gracias por favor. Aquí, que engalara el set New York y luego, yo puse esta camisa y me la ve de ser negra, no la hay en el, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque en una cárcel de Brasil hubo una matanza hoy. Ah, tú estás dando la cárcel de Brasil. Eso es como un homenaje, algo así. Sí, por la matanza que hubo dentro de la cárcel de Brasil. ¿Sabe cuántas personas muertas? Hay, número 2, 600 personas muertas. Vamos a ver. ¿Cómo pasó? Un desastre pasó en San Pablo en una cárcel de Brasil, por lo menos ya las autoridades pudieron controlarlo, pero ese fue el número, el primer número, ya tú sabes, el primer número del team. Cuando dicen eso, son medio, porque tú sabes que nunca el Estado ni nunca el gobierno le interesa que las personas conozcan la verdad, sino que desconozcan lo que no se haya salido a la luz. Señores, tenemos unos temas muy contundientes que están arropando nuestro país y también nuestro municipio, Santo Domingo Oeste. Y vamos a empezar a ver qué opina nuestro amigo Javier. Bueno, comentario mío se va basado en los ilegales. Ya le vamos a cambiar el nombre. Son todos, ¿cómo se dice? Los que vienen de afuera. Inmigrantes. Inmigrantes. Para que suene más lindo. No le vamos a poner ningún nombre con ninguno de su país. Lo vamos a llamar inmigrantes. Entonces, vamos a dar un aplauso a todos los comentarios, todos los views que nos dieron. Estamos en la tendencia. Con Meli Rico en YouTube. Entonces, nos traen un seguimiento. Yo espero que nos den seguimiento y que... Ojalá yo sea el Decreen. No, no, no. No, Meli Rico. No, ¿qué vas? Oye, lo que queremos es... ¿Sabes lo que queremos, número 2? Las... Motivación. Mira, pero... Tienes que mirármelo de él. Tienes que mirármelo de él. Tienes que mirármelo de él. Entonces... No le vamos a poner ningún nombre. A las personas que van ingresando a nuestro país. Pero... Me pidieron... La mayoría de comentarios que me pidieron... Me pidieron que buscara una solución. Para el país vecino. Que nos arropa. Con una inundación. De sus personas. Entonces... La solución... Mía. Y yo cada quien tiene su solución. Su pensal. El pensal mío de Sabiel. Sabiel es racista. Me pueden poner así. Si ustedes quieren. Me pueden poner ese título, oíste. Yo me baso... En que... Lo saquemos todos. ¿Verdad? Y vengan regulados. ¿Cómo? Usted quiere una visa de trabajo. Tres meses. Seis meses. Pero tiene que volver a su país. Cada tres meses. Seis meses. Tiene que volver a su país. Cuando se le cumpla el contrato de trabajo. Que son unos malditos empresarios. Que están trayendo. Son esos que tienen. El país inundado. Maldito. 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 Todo eso que están haciendo hoteles. Todo eso que están teniendo construcciones. Son unos malditos. Hay que empezar a meterles multas. Entonces. La solución que venimos es. Sacamos para su país. Vengan ahora. Pero vengan en orden. Foto. Pasaporte. Todo tipo de identificación. ¿Quién se llama? Usted es real. Porque te dan unos nombres. Ellos se llaman. Muchos son Félix. Muchos son Perriel. Son todo el mismo apellido. Todos son lo mismo. Entonces. Tenemos. Que empezar a regular. ¿Sale eso? ¿Por qué? Porque ellos son. La mayoría que están. Sembrando. En agricultura. Son la mayoría. Que están. Que han de pasado el dominicano. La mayoría que están. En las construcciones. Entonces. Esa es. Como todos ustedes. Me pidieron los comentarios. ¿Cuál es la solución? Sacamos todo. Lo regulamos. Y para que. Para que en su puesto. Porque recuerden si algo. Si ellos compran una visa. Es más ingreso. Para el país. Y con esos ingresos. Se pueden construir. Más obras. Más hospitales. Y mejor oportunidades. Pero también. Debemos exigirle. Esa misma lectura. A los empresarios. Haitianos. Que les pase algo. Usted tiene que pagar su hospital. Haitianos. Usted tiene que pagar. Su estadía. Usted tiene que saber. Donde usted lo va a tener. Como empresario. Usted no puede tenerlo. Como tanto. Esa casa vacía. Llena de Haitianos. La casa que han. Abandonado. Los dominicanos. Ellos. La tienen ocupada. Vemos una. Una cosa ahí. Que el gobierno tiró. 10 puntos. Se me hizo un aplauso. El gobierno. Para eso. Le dio los puntos. Para la deputación. ¿Verdad? Pero eso nada más se oye bonito. Era hablarlo. Le iba a hacer una crítica. Pero no se la voy a hacer esa crítica. Lo voy a dejar fluir. Y después que pase el tiempo. El tiempo. Me va a dar la razón. Y ahí que yo voy a dar esa crítica. Yo le voy a dar a usted un plazo. Para que cumplan. Ese. Ese. Ese nuevo. Ese nuevo reto que tienen como país. Le voy a dar seis meses. Si en seis meses. Yo no veo. Oye. Seis meses que le voy a dar. Y no hay que ser de que ningún matemático. Porque agarra gente que usted va. Usted va a tener que buscar a los cuartos. Para echarle gasoil a los camiones. Y tener los camiones ready. Porque ustedes no tienen. Y seis meses yo creo que son muchos. Tres meses tienen. Le bajé. Le bajé tres más. Tres meses. Si en tres meses. Usted no tiene la planificación. Y me enseñan a mí. Con pruebas. No es de que yo deporté tanto. Porque yo calculé ahí. La calculadora tiene un número. Y lo sabe los números. No hay país. Que te agarre dos mil personas diarias. ¿Cómo es eso? De que no hay país que te agarre diez mil personas diarias. Personas ilegales diarias. Tú dices que no hay forma de. De cómo. No, no hay forma. De patriar diez mil. Diez mil ilegales. Son dos mil diarios. Tienes que arrancarme. Dos mil diarios. Tienes que arrancarme. Dos mil diarios. Para llegar a los diez mil. Dos mil diarios. Si usted tiene la matemática. Ahí te lo dice. Porque la mayoría de operativos fuentes se hacen de luna a viernes. El sábado y domingo. Ustedes me. Me callaron la boca. Como quien dice. Porque yo nunca lo he visto. Ni un parro. Solamente. La asociación de bananeros. De. Creo que de Montecristi. Tiene. 22 mil empleados. De esos 22 mil empleados. 14 mil son hintianos. Y están irregular. Entonces. Ya ahí tienen los diez mil. Y cuatro más. Para la semana que viene. El asunto es identificar. Sabier. Tú. A veces como que. Dentro de tus comentarios. Tú haces. Algunas reflexiones. Como que se salen de lo que verdaderamente tú quieres enfocar. Yo sé que es. Difícil. Pero no imposible. Si el gobierno pone en ejecución. Ese plan que ayer. Enunciaron. La plana mayor. De. De la seguridad nacional. Más. El presidente de la república. Estuvo ahí. Y está comprometido. Con el pueblo dominicano. En poner en ejecución. Esos diez. Esos seis. Siete puntos. Esos seis puntos. Que ellos. Enunciaron. Y si lo ponen en ejecución. Hermano. Mira. Aquí se da. El número. Y más. Que ellos quieran. Seguirle patriando. ¿Cuál número se va a dar? Número dos. Los diez mil. ¿Cuál diez mil número? Los diez mil más. No tienen capacidad. Tú sabes por qué hacen eso. Porque la marcha que se hizo. Fue un éxito. Después de esa marcha. Te quitan el director. De migración. Y después te vienen con un plan. No tienen un plan. Que este gobierno. Lamentablemente. A nivel de plan de planificación. De estructura en el país. No tiene un plan. Nada más son mucho y pluma. Nada más se han vuelto. Porque no te han terminado. Me están hablando a mí. Discúlame que me debí del tema. Me están hablando a mí. De un tren. Que viene de Santiago. Trabajo puerto. Y no han terminado. Los cuatro kilómetros. De Osa Carrizo. Al nueve. Lo que pasa es que. Dicen un plan. Para salir del paso. Entonces. El sábado cinco. Vamos todos a marchar de nuevo. Sábado cinco. Se revive y se renueva la nueva marcha de nuevo. Exigiéndole. Exigiéndole al gobierno. Lo que dice la constitución. Hablando de eso mismo. Yo vi que. Fenatrano. Creo que así que. Conatra. Que tiene. Detenido. A choferes. Que se pusieron a hacer rutas. En documentos. Mentira eso. Vaya la 27. Porque creo que no hay. Son mentiras. Eso es uno por el lucero. También. Eso es uno vagamundo. Todo lo que este gobierno haga para saber es mentira. Mira, ahí entiendo yo que la migración tiene que ser un poquito más focalizada. Muchos hablan, como la canciller de Haití, viene y dice que esas declaraciones o ese plan es un plan que está enfocando el gobierno discriminatorio. Tal vez porque mencionan en algunos puntos la migración haitiana, ella dice que es discriminatorio. Ahora bien, yo le voy a decir a la canciller que no hay ninguna discriminación cuando tú estás ilegal en un país. Cuando tú entras legal, entras por avión, entras con una visa, entras con un permiso de trabajo, tú estás legal. Si a ti se te deporta, están siendo discriminatorios contigo. Pero creo que con los inmigrantes haitianos no se está haciendo discriminación, más cuando se está hablando de la depatriación de los que están irregulares, ilegales. El que está legal aquí va a continuar aquí en República Dominicana. Señora canciller, también usted dice que va a armar un plan con las ONG, con las fundaciones que son afines con el país vecino de Haití, para procurar echar hacia atrás este plan que majestuosamente tiene el gobierno. Yo entiendo que si esos seis puntos se ponen en ejecución, el plan va a dar resultado. Ahora bien, amigo Xavier, no es posible que usted me diga que en 20 años que duró el PLD no hizo un plan de repatriación ni de haitianos, ni de chinos, ni de venezolanos, ni de colombianos. Y ahora usted venga a exigirle con tanta ferocidad al gobierno, un gobierno que ha procurado, primero, que la comunidad internacional sea la que venga e intervenga al vecino país de Haití. Que la comunidad internacional sea la que procure poner en orden Haití. Que la comunidad internacional sea que le baje la línea al gobierno haitiano en torno a la legalización primero de ellos. Que ellos sean los primeros que legalicen sus nacionales. Y después que esos nacionales lleguen a otro país, entonces ya a este país le puede dar el seguimiento en torno a regulación o en torno a legalización. Los haitianos, los que entran de manera ilegal, todos se llaman iguales. No hay como tú, no hay un punto de avenimiento de cómo tú inicies. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que tú dijiste, Xavier. Vamos a limpiar, vamos a sacarlo a todos. Y después, con las compañías que necesitan mano de obra, se hace un plan. De volverlo a traer, pero ya comprometidos los empresarios, los constructores, los agricultores que necesitan mano de obra para sus cultivos. Con toda esa gente que vengan y se normalicen ellos primero como compañía y después entonces que traigan la mano de obra, que ellos entiendan. Pero como hacían antes, aquí el Consejo Estatal de la Azúcar, el CEA, la Central Romana, tenía una modalidad de cómo traer esa migración. Traía la migración regulada bajo un formulario, bajo un compromiso de Estado a Estado, de Presidente a Presidente. No era algo como está pasando ahora. Chivo sin ley, Chivo sin ley. Así no se puede. No se puede. El país, República Americana, no tiene condiciones para sostentar una migración de este vecino país que hacemos frontera, porque no nos podemos decir que los venezolanos, los venezolanos vienen, vienen legal, los colombianos vienen, vienen legal, no entran por el río, no entran por tierra, no entran por ninguna frontera. Entonces nosotros tenemos que procurar limpiar primero y después entonces venir con lo que es una regulación y unos permisos que se le deben dar a los nacionales haitianos y a todos los inmigrantes de todos los países. Señora Canciller, le está faltando a la verdad. Ahora sí, usted dice una verdad. ¿Usted sabe cuál es la verdad que usted dice? Que las instituciones no gubernamentales, las ONG, han estado trabajando para la desestabilización haitiana, para ellos lucrarse de eso. ¿Usted quiere siempre que todos esos nacionales haitianos suyos se vayan a Canadá, se vayan a Estados Unidos, se vayan a República Dominicana, se vayan a Venezuela, se vayan donde sea, para que entonces dos o tres familias de las haitianas que siempre han tenido el control y se han lucrado, venir a manejar las remesas que envían esos haitianos para allá? ¿Es así que usted quiere, señora Canciller? ¿Seguir usted y su grupo de delincuentes administrando los dineros ajenos, lucrándose, haciéndose ricos con el dinero de esos pobres infelices inmigrantes haitianos? Pues no, no debe ser así porque aquí hay un gobierno responsable que está programando ese plan de ejecución y cuando esté ya para poner en ejecución todos los que tengan que venir, van a venir. Todos los que tengan que quedarse allá, se van a quedar allá. Responsablemente el presidente Luis Abinader Corona. Número dos. Pero si tanto ellos se quejan que hay maltrato y que hacen en este país. Se iracimos. Váyanse de aquí. Aquí somos racistas. ¿Qué diablo hacen aquí, metidos? Si aquí nos maltratamos, ¿qué hacen aquí? Cojan vergüenza y arranquen por su país. Sí, construyan su país. A nosotros no nos interesa que ustedes estén aquí. Óigame, seremos el mejor país si ustedes no tenemos ese peso. Ustedes estén acabando con los hospitales porque a ustedes se les da pinta de sangre. Ustedes son, en el censo que hicieron con respecto a las personas con el SIDA, ustedes salieron en el número 2, en el número 1, perdón. En Higüey hicieron un censo. Ustedes tenían 1,076 personas infectadas del SIDA. ¿Y tú crees que es eso? ¿Cuánto le vale al Estado Dominicano esa pastilla del SIDA que le dan? ¿Cuánto le sale al Estado Dominicano para hacer ustedes gratis? Sin embargo, el Dominicano se queda sin bebérsela porque no hay. Los estudiantes en la escuela, yo no puedo apuntar a mis hijos en la escuela pública porque no hay cupo, porque se lo dan ustedes. Ustedes se están montando en los autobús con los que nosotros pagamos. Ustedes van a hacer que nosotros nos revoltemos y cojamos la sal, man. Hagamos un desacato, ¿ves? Esta vaina hay que ponerle principio y ponerle un estodo a esto. El sábado yo voy para allá, mancha. ¿Para qué? Para que ustedes, óyame, a ustedes no deben repatear, no tienen que sacarlo. Ustedes solo deberían irse, solo, solo coger vergüenza e irse porque aquí somos racistas, los maltratamos, como ustedes dicen, hablando funda de vaina, ¿cómo se llama lo que tú dices, número 2? Decremento. Decremento, hablando con los internacionales. ¿Qué no importa a nosotros los internacionales? Como dice Bukele, ¿qué derecho humano del diablo? Es el país de nosotros que estamos defendiendo, que no nos lleve al diablo porque, óyeme, nos van a llevar a una situación que vamos a tener que salir nosotros a sacarlo por fuera, ¿eh? Bueno, no, no estoy de acuerdo con que se tome la ley, la justicia con las manos porque entonces nos mancharíamos y se le va a dar otro matiz a lo que verdaderamente el presidente Luis Abinader quiere y va a poner en ejecución. Señores, el presidente Luis Abinader se cansó de ir a los organismos internacionales, de exponer las condiciones en las cuales está República Dominicana con la migración ilegal de los nacionales haitianos. Hacemos énfasis en los nacionales haitianos, señores, porque es que aquí los otros inmigrantes que llegan a República Dominicana vienen a invertir sus recursos, sus dineros, su fortuna al desarrollo del país. Los chinos, tú no ves un chino realengando en la calle. Los chinos ponen pica pollo, ponen tienda, ponen ferretería, ponen, dan, traen trabajos, traen fuentes de empleo a las comunidades donde ellos se posicionan para poner un establecimiento comercial. Los venezolanos son todos científicos, son todos profesionales, vienen a buscar empleo, pero los empleos que buscan no son empleo rudimentario, porque ellos están capacitados, son enfermeros, son médicos, son ingenieros, son agricultores. Entonces, lamentablemente, quienes están viniendo a usulpar los recursos de República Dominicana son los nacionales haitianos que vienen ilegalmente aquí al país a avasallar, muchas veces hacerse dueño de cosas que no le competen, no le permiten tener. Hay muchos aspectos, muchas cosas que nosotros tenemos que ver, pero el principal que tenemos que procurar es que todas las fuerzas vivas del país, todas las fuerzas sociales del país, política, empresarial, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque para enfrentar esta situación no es el gobierno nada más, porque existe un tramo politiquero que también le da una connotación diferente a lo que es el programa migratorio o el programa de repatriaciones que tiene que montar el gobierno. Si todos ponemos nuestro granito de arena, los empresarios, los políticos, y no nos juntamos con el gobierno, yo estoy seguro de que este plan y todos los planes que se van a poner en ejecución en procura de rescatar la identidad dominicana van a traer como consecuencia un bienestar para todos nosotros. Marta, te mandé un video ahí, esa casa, una casa ahí, hay como 70 y tal. No, el caso, tú tienes minutos, yo voy a llamar ese nombre. Sí, yo paso regularmente diario. Eso está, eso está, ¿cómo se llama? De la calle Guarocuya, está justo al lado del parque Las Praveras. Esta casa, yo tengo entendido que fue de un OS, de, bueno, de un... Más que el número, vamos a llamarlo en vivo ahí. De un ciudadano dominicano, se fue del país y los hermanos extranjeros, porque sé que hay que decir, invadieron esta casa. Y el dueño no ha podido hacer nada, porque eso es masivo. Allá, ¿cómo está, número dos? ¿Tú estás oyendo cómo está la cosa? Es masivo. Hello, buenas. Sí, buenas. Don, le habla Xavier Soto. Quiero saber el precio de la casa. Vale, si es la mentira, me puede llamar mañana, le digo todo. ¿Cómo fue? Si me llama mañana a la mañana, le digo todo. ¿Cuánto vale y cuánto goza? 495, 495. ¿Cuánto? 495. ¿Pero 495 qué? ¿Peso dominicano, euro? ¿Qué es lo que? ¿Dólares? 495 mil dólares. 495 mil dólares. ¿Y con quién, con quién hablo? Para apuntar el nombre de usted, para llamarlo. Francisco. ¿Con qué hablo? ¿Francisco qué? ¿Francisco qué? ¿Francisco Allera. ¿Francisco qué? Aguilera. Ayara, Ayara. Ah, Francisco Allera. ¿Usted tiene un acento que es extranjero? Sí, sí, extranjero. Pero si me llama mañana, le mando el título por internet, le mando todo. ¿Y de qué país usted? ¿Usted es italiano, oye? Sí. Ah, sí. Ah, pues está bien, entonces. No hay problema. Pero esa casa yo pasé y está ocupada. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, se habla a Haitiano. Usted es de los tacos. ¿Cuándo lo ha visto los tacos? Ya yo lo sé. Oh, ok. Ah, usted sabe que está invadida de Haitiano. Ok. No, pues está bien. Sí, tengo que ir. Se le metieron. Yo no lo quiero sacar. No, pero usted tiene que sacarlo porque ahí usted tiene una masa muscular de Haitiano. A usted lo van a poner en el gobierno que usted quiere partir a los Haitianos ahí en esa casa. Usted tiene una fundación de Haitiano. Tiene que sacarlo de ahí, trancar su vaina. Porque, por ejemplo, si ellos duran un tiempo... ¿Usted me puede ayudar usted a sacarlo? ¿Eh? ¿Usted me puede ayudar a sacarlo? No, pero a mí me gusta darle palo. Ajá. Oye, me encanta. Sácalo. No lo llamo. Coordinado. Está bien, ok. No hay problema. Gracias. No lo llamo. No lo llamo. No lo llamo. No lo llamo. Oye, oye. Oye lo que él dice. Oye, como te lo hago el número dos. Que no puede sacar. Él no puede... Es lo que te digo. Yo supe eso. Él... Un italiano. Él le da temor. Es que él teme por su vida porque él está solo aquí. Coño, pero... Él está solo, entonces... Pero que me... Que de esos cuatrocientos... ¿Cuántos cuatrocientos mil dólares? ¿Qué me de cincuenta para que tú vea los palos que van a estar ahí para afuera? Oye, me lo voy tirando por encima de la velja que hay que hacer. Oye. Coño, pero es verdad. Y son muchos. Son muchos. Son como se tienen. Oye, yo he pasado por ahí. He visto a los niños en las rejas así. Agarrados, dando gritos. Lo he visto a ellos pegándole a los niños, maltratándolos. Ellos al lado, hay un edificio. Ellos se vuelan por las rejas. Y hay algunas chicas de ahí mismo, de esa casa, que trabajan como empleada de familia en los edificios. Más, yo te pongo el video en las casas. O puso a rodar. No te preocupes, está ahí. Que trabajan como empleada de familia. ¿Cómo se dice? Así, ¿no? La doméstica. La doméstica. La doméstica. En los edificios aledaños por ahí. Y ellos, yo lo he visto, pasándose las comidas por las rejas y vasos con no sé qué. Número dos. En las casas de familia. En los siete puntos del gobierno, los primeros que deben, óyeme, a su emergencia. Los primeros que deben hacer es visitar las casas abandonadas que llevan ahí a Toraitán. Sí, sí, claro. En las casas abandonadas, número dos, no hay que ver ese hombre como está. Ya ahí tú tienes una vista. Atención, nuevo director de inmigración. ¿Cómo es el dólar? Vamos a ver. Nuevo director de inmigración. Vaya a la Guaroscuya, al lado del parque, en esa casa. Al lado del parque. Si no tiene 70 ahí, le estoy haciendo una colaboración para los 10.000 de la semana. Ahí tiene que haber como 70. Vayan allá, que ahí van a tener 70. ¿Cuatrocientos cuáles? En Isabel Aguilar, Las Malvinas, vayan al barrio mío. En el barrio mío, óyeme. En el barrio mío, número uno, donde yo vivo, hicimos un censo. Hay como ochocientas cincuenta casas. Y si no hay una población de casas adquiradas de haitiano, un número que les puedo dar, así como yo lo veo reunido, tienen que haber más de 200 mil barrios. Un barrio pequeño, un barrio una a un. Tiene que haber más de 200 haitianos las Malvinas. No, pero en ese precio... La Malvinas antes, yo la... Oye, la Malvinas, mira, dos haitianos. Uno que se llama Santo, que pinta. Y otro que se llama Feli, que hay que poner los pisos. Nada más esos dos yo conocía. Mira, yo no conozco. En ese precio, ¿tú crees que se vende? Quiero que... No. Quiero que le demos... Cinco millones de pesos. Y menos... Quiero que le demos un aplauso al expresidente Iván Duque, expresidente de Colombia, quien emitió unas declaraciones muy, muy certeras, y donde él hace mención a que a República Dominicana no se le debe cargar el dado de que tiene que hacerse responsable de la situación de los vecinos nacionales haitianos. Iván Duque, por mí de verdad que... Gracias por esa ponderación. Gracias, señor presidente, por esa valoración y ese reconocimiento de esa solicitud que usted le hace a los organismos internacionales para que vayan ellos, que son los llamados, a hacerse cargo de la estabilidad haitiana. Gracias, señor presidente Iván Duque. Bueno, y ya dejando atrás el tema de inmigración, ¿o tienen algo más que decir? No, no, no. No, yo por mi parte ese tema ya está cerrado. Claro, ya con ese programa que tiene el presidente que van a ejecutar, yo creo, creo, que te iba a decir, Sabiel, ahorita, que le estás dando tiempo, seis meses, tres meses, no. Ese es un plan ambicioso que va a traer como consecuencia la liberación de nuestra identidad. Tiene que hacerse minuciosamente, tiene que hacerse con responsabilidad, siempre ocupándonos de respetar los derechos humanos como uno de los puntos que enunciaron ayer, dice. La despatriación respetando los derechos humanos. No creo que debamos nosotros precipitarnos y así entonces ponerle tiempo de ejecutoria de esto. Recuerda que hay un punto ahí que es la adecuación técnica, la adecuación, diríamos, en personal. Hay muchos puntos que el presidente y la plana mayor de seguridad del país tienen que tomar en cuenta y organizarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es rogar a Dios de que el presidente, como ya se cansó de pedir auxilio, ya ponga en ejecución ese programa y ya verdaderamente nosotros le demos el frente a la migración. Toda, toda la migración. El que llegó ilegal para su casa. Tiene esa invitación que a mí me gusta, como tú lo tiras siempre, sin invitación, en otra vera tirate. Aprovecho la ocasión ya que mi colega Xavier me ha... Permiso, perdi, 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 perdi. ¿Te gustó la marcha? No, no, totalmente, claro. Yo la compartí. La compartí un amigo que dijo, bueno, a este compañero hay que chequearlo si es que un compañero le mandé mi, le mandé mi membresía desde el PRM. Yo me inscribí en el año 2015 en el PRM. Yo me inscribí y soy activo en el PRM y apoyo a Luis Abinader a lo que él diga. Pero eso no me quita a mí ser dominicano. No, no. Y querer que esto se resuelva. Esto se resuelva. Aprovecho la ocasión para invitar a todos los dominicanos de calidad, todos los dominicanos que les duele su patria, que les duele el sacrificio hecho por Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Luperón, Núñez de Cáceres, y todos aquellos que lucharon por la liberación del yugo haitiano. Aprovecho para invitarlo este sábado, sábado 5, ¿es también? Sí, sábado 5. Este sábado 5 de octubre en la plaza en la plaza ¿cómo que dice aquí? En la plaza de la bandera. En la plaza de la bandera, ¿verdad? En la plaza de la bandera te pusieron más fácil. Ok. En la plaza de la bandera todos vamos a estar ahí. Yo voy a estar de manera semántica, no voy a estar físico porque apoyo las disposiciones del presidente Luis Abinader y entiendo también que hay que darle el espacio, la oportunidad de que el presidente ponga en ejecución este programa. La marcha está bien, no hay problema, tienen derecho a marchar, pero vamos a darle al presidente, ya que tomó el toro por los cuernos, la oportunidad para que ejecute, para que ejecute. No debemos tampoco presionarlo tanto, el presidente es humano. Todos, todos invitados para la plaza de la bandera este sábado a participar en la marcha por la dominicanidad, como dice, sábado cuatro de la tarde. Óyeme, se la vamos a poner, míreme, salieron por ahí unos bandidos a hablar de que no, que no tuvo ningún efecto la marcha, no tuvo efecto y quitaron el director de la delegación de una vez. No, pero no fue por eso. No fue por eso, Saber. Ok, ya bien, no fue por eso. Fue por eso. Fue porque el presidente se cansó de pedir a los organismos internacionales y ya está bueno, el presidente tomó el toro por los cuernos. Eso fue lo que pasó. Nos vemos a las cuatro de la tarde. Voy a transmitir para noticias reales. Estoy yo allá, óyeme, vamos a dar agua y de todo. Tenemos que estar número uno allá. Bueno, señores, el tema inmigratorio en este país es bastante extenso, entonces vamos a cambiar el tema donde hemos visto un aviso bastante importante que se ha hecho directamente desde la calle donde anunciaron que están enviando sus brigadas por un arduo trabajo que están haciendo de una corrección de unas averías en la 27 de febrero, prolongación, viene siendo ya pintura, número dos, ¿verdad? Sí. y se ha pospuesto la llegada del agua a unos 16 sectores en Santo Domingo Oeste. Yo quiero, dentro de este tema, pedirle a esos regidores y diputados que ahora no cogen llamada, porque ellos no cogen llamada ahora, ellos no cogen llamada, número dos, pero cuando querían los votos llamaban a uno diez veces al día. Esos diputados y regidores de Santo Domingo Oeste que en estos días, que creo que va a durar, no sé, una semana sin agua, diez días, diez días me informan, un aproximado para la corrección de la tubería, háganse cargo ustedes, háganse cargo, diputados, regidores de Santo Domingo Oeste, busquen camiones de agua, ahí es donde ustedes tienen que apoyar a su municipio, a la gente que lo apoyó a ustedes, llevándole el agua, llévenle el agua, no lo manden a llenar tanques, aprovechen, corran el juidero, todo el mundo. Mira cómo están llorando estos perremeditos, por eso que yo digo del PLD, por eso que yo hablo del PLD siempre, oye cómo estás llorando, la dirigente de ellos. soy dirigente, soy dirigente y no me quejo y no me cambio, que conste, pero, es como dice número 2, el hecho de que yo pertenezca no me quita la visión, no me quita mi opinión, hay cosas que están fuera de lo normal y hay que admitirlo. Pero entonces, por eso yo vuelvo y menciono al PLD, yo como dirigente podría llamar y tener un camión de agua, pero mira cómo usted está llorando que no tiene ni eso, no tienen, no, 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 espérese, espérese, el presidente del PRM, ¿dónde trabaja? ¿dónde trabaja? Te estoy diciendo su director de la casa. Bueno, entonces, nunca no tiene que estar pidiendo a los diputados y regidores si tiene un presidente de su partido que es su director de la casa. Mira, mira, lo que nunca dice, yo lo apoyo, mira que es lo que pasa. Yo nunca he visto un camión de la casa haciendo, el oso tú lo has visto, entonces, oye, si tienen siete días, siete días o diez días que van a tenerse de agua, tienen que dar respuesta, tienen que dar respuesta porque uno se baña, no se baña y se asea y hay que echarle agua a los baños porque se meten unos submarinos grandes que uno bota a veces, entonces hay que echarle agua al baño. Mira, hay algo, hay algo que yo quiero mencionar en ese sentido, y es que tal vez Newark 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 sí, claro, no es minimizándola, si no, no sé, como algo más ocoso, suena más bonito Newark Newark hay algo, hay algo que quiero significar y es que Newark hace un llamado a los legisladores que fueron electos en las elecciones pasadas, pero también entiendo que ella está siendo un poco flojo, no, no, un poco dura, dura, vamos a tomarle este término dura, porque señores, esos diputados y esos regidores han cobrado, creo que son tres meses, entonces, caramba, tres meses, para los líos que esos muchachos hicieron para llegar a ser diputados y ser regidores, caramba, no tienen todavía más que una, más que una que veo por ahí, que la felicito, la diputada, la diputada Levy Batista, Bautista, ella tiene condiciones económicas y tiene condiciones de sobra porque tiene ya dos periodos como diputada, ya ella ha guardado el dinerito para comprar tanques de gas, perdón, tanques de agua, camiones de agua para regalarle a la gente, además ella tiene tres camiones, no le pidamos más de lo que los diputados y regidores han estado haciendo por nuestro municipio. Otra cosa, Sabiel, el director de la CAF, Feyito Subelví, el magistral director de la CAF, también el magistral su director, Francisco Campuzano, están haciendo un llamado a la conciencia primero y después a la reflexión en torno a la racionalidad del agua. Ellos no se han quedado atrás, ellos saben que ese cambio de matriz que es lo que están haciendo, es un cambio de matriz, suspendió el suministro de agua en 17 barrios del municipio de Santo Domingo Oeste, pero ellos tienen 14 camiones dándole agua a la persona, a la comunidad, entonces ve y búscalo, yo tengo video aquí, si quieres yo te lo envío, lo voy a mandar, de la CAF, claro, y recuerda que la CAF no tiene camiones identificados de la CAF para suministrar toda el agua que necesitan, tienen que alquilar camiones, la CAF está alquilando camiones, entonces, están en el municipio, yo te voy a mandar los videos, Marta, yo les voy a mandar los videos ahora, no me van de video, bueno, no tiene agua, no tiene agua, no hay agua en la CAF, te voy a decir, entonces, ella lo que tiene que canalizar, en la CAF, en el anunciado que enviaron, pone su número de teléfono, para que donde no estén llegando los camiones, porque ellos tienen una programación, de acuerdo de acuerdo a las necesidades, ahí es, ahí es que me gusta, los teléfonos están ahí, poca el número, vamos a llamar a los mismos, a ver si coge mi teléfono, voy a llamar, si coge el teléfono, no me caigan, lo voy a llamar, está bien, no te mortifique, no, no te mortifique, no, porque es que es un servicio, ahora me invito un servicio urgente, no, me importa la hora, tendríamos que llamar al subdirector, a Francisco Campuzán, no, yo no tengo el número, ay, mira que pareja, no, yo no lo tengo, no me interesa, no, no me interesa, no me interesa tenerlo, pero eso, eso no te da, cabal, ese es el pronóstico, de cómo vamos como país, oye, oye, ahora cuando va a él, yo voy a tener el número de ese, y buscando la madre, yo voy a tener el número de ese, oye, yo no, ese individuo, déjame, no, no, el presidente del partido, revolucionario moderno, que hay que respetarlo, hay que respetarlo, yo lo respeto, presidente, presidente, déjame chequear, ese señor se respeta, y mi gran admiración para él, pero no tiene el número, pero no tengo el número, ah, si, míralo aquí, míralo aquí, yo lo tengo, porque creía que no lo tenía, creía que no lo tenía, pero, dame llamarlo, claro, pero, 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 tranquilo, tú no me vas a sofocar, sabía el a mí tampoco, no, no, pero, acá demasiada bujía tengo yo, para que tú me sofoques a mí, se te va a subir la presión, a que no te lo coge, a que no te lo coge, vamos a ver, claro que sí, buenas tardes, hermano, ¿cómo está usted, presidente? ¿cómo se siente? en vivo, en vivo, está en vivo, en el programa, noticias reales, un aplauso, un aplauso, un aplauso para el presidente del municipio, del partido revolucionario moderno, Francisco Campuzano, número 2, le habla hermano, aquí está Sabiel, Sabiel Soto, está la bella New York, y está el máster por ahí, escuchándolo, nosotros necesitamos, saber, estamos cuestionando, sobre la, el suministro de agua, que debe la CAS, brindarle al municipio de Santo Domingo Oeste, en vista de, de la suspensión del servicio, por la, por las redes, de tubería, nosotros, yo, termino de decir, que ustedes tienen como CAS, cerca de 14 camiones de la CAS, más, lo que tienen alquilar, diseminado, en todo el municipio, usted no puede abundar, un poco más sobre eso, aló, 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 no sé lo, se le descargó el teléfono, 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 ay Dios mío, no, no, se le descargó el teléfono, no, no, pero yo no puedo creer eso, que le dijo, que estaba en vivo, se le descargó el teléfono, todo es posible, vamos, 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 ay, 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 lo pagó, ay, 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 se le descargó, ay, puede ser que se le descargó, se le descargó el teléfono, ay, mírenme, le voy a decir, déjame acomodar, déjame acomodar, señores, pero yo no terminé, pero yo no terminé, pero yo no tengo que dejar de hablar, pero espérate que no tengo que dejar de hablar, con ese bombazo, ustedes mismos, se clavaron el cuchillo, se descargó el teléfono, se descargó el teléfono, el presidente es una persona muy espléndida, y acude a los llamados, acude a los llamados, ahora mismo demostró, que está corriendo, de que le dijo noticia, dejando de noticia, se le metió, un color de barrio, para el año, rápidamente, miran, cambiando ya de tema, tú terminaste, no, déjame hacer un preámbulo, porque yo no quiero que se malinterprete, cuál es mi cámara, ahí está, yo no quiero que se malinterprete lo que yo dije, tú hablaste de Lady Bautista, Lady Bautista, ha sido una de las que, en primer lugar ha estado, para este municipio, sí, sí, cierto, cierto, yo le escribí a ella, esta mañana, y estoy esperando su respuesta, que estoy segura, que me la va a dar, porque ella nunca, nunca me ha dicho que no, Lady Bautista, ha sido una, no mencioné el nombre ahorita, dije regidores y diputados, pero Lady Bautista, yo dije, de la única que anda haciéndolo, porque tiene las condiciones, ella tiene las condiciones, correcto, claro que sí, pero como los regidores, están cobrando, no, no mencioné esa gente, no, no te dije a ti que esa gente, no tienen, ellos están cobrando, no están bien, están montando, esa gente, los regidores, ayudan con una agüita, todavía, conectados, claro, ayudan con una agüita, y no, 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 yo saco aparte, a unos cuantos, de los diputados, que siempre han estado, uno, pero no te han dado, no puedes sacarlo, no te han dado respuesta, tiene que darle candela, aunque sea tu partido, tiene que darle candela, porque se están agachando, si el presidente, le pone el teléfono, en modo avión, a dos dirigentes, del PRM, en vivo, que será, a otras personas, que no es dirigente, atención Indira, no, ella es su esposa, no, no, atención Indira, y el diputado, si, ah, que te mande que me diga, diputado, a la división de ella, tu casa, el barrio, llámame mi amor, y vamos a hablar, necesitan agua, la comunidad, número dos, déjame enviarle, este video, que es una de las muestras, de que, se está llevando agua, a los sectores, que, que, se le suspendió, el suministro, más, le envié, un cortecito, ahí de un video, para que usted lo coloque, y así, la comunidad, del municipio, de Santo Domingo Este, y el país en general, se dé cuenta, de que no es como Sabiel dice, sino que la CAS, está respondiendo, con el suministro, de agua potable, a todas y cada uno, de los sectores, que tienen el servicio, suspendido, por el cambio de matriz, ahí en la 27 de febrero, con Isabel Aguial. Cuando yo me refería, al agua no me refería a la CAS, me refería a los regidores, y los diputados, ¿eh? No es correcto, correcto. ¿Qué? La CAS. ¿Qué es tu trabajo? ¿Y dónde es que está? Que no lo vemos. Lo que tú estás viendo en pintura, que no lo vemos. Es un trabajo, pero tiene que ser, tiene que mandar camiones de agua. No lo vemos, no lo sentimos, no lo vemos, tienen que ponerse en eso, pónganse en eso. Yo vi los de la diputada, yo vi los camiones, Isabel Aguial. Pero yo ya le mandé de la CAS. Sí, ella está en la palma, dando agua también. Pero de la CAS, Dando agua. No, 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 pero con el nombre de ellos. De la CAS, de la CAS. Con el nombre de ellos, dice más de ella. Recuerda, Sabiel, que te dije anteriormente, ¿que alquilan vehículos? La CAS tiene, la CAS tiene camiones, para dar agua potable, y también, cuando es un suministro así, tan grande, alquilan camiones. Puede ser que el que esté ahí, no sea uno de los alquilados. Usted como dirigente, ¿llevó agua por su zona? Allá no se ha ido, la agua en la Altagracia. ¿No se ha ido? No, no. Allá llega dos veces, a la semana, martes y sábado. Con el tanque de... Yo no sé de dónde estamos conectados, pero llega martes y sábado, martes y viernes en la noche, martes y viernes en la noche. No se ha ido. Dijeron que se iba a ir, pero no se ha ido todavía, entonces estamos ready. Allá estamos ready. Por allá no necesitamos agua, campuzanos. Todavía no. Yo te llamo. Yo sé que te descargó el teléfono, papi. Oíste, mira, cambiando ya de tema, si acaso vamos a hacer alguna pausa. No, no, no. Seguimos corridos. Vamos a dar con todo. Mira, yo quiero llamar la atención. El tema que tú vienes, el que está en la noticia. Los días noches, lo que pasó de día noches, es ese que tú le vas a dar. Yo quiero llamar la atención, quiero llamar la atención a los comunicadores de Santo Domingo Oeste, en específico a Dani, uno de los colegas nuestros comunicadores de las Cuadras Rudas. Él hizo un comentario sobre unas encuestas que se han estado haciendo en una plataforma, colega nuestra, Impacto Municipal. Entiendo yo que esas declaraciones de Dani fueron muy exacerbadas. Fueron declaraciones tal vez un poco mal dirigidas o no sé en qué ánimo él la hizo. Yo tengo conciencia de que el maestro Eduardo Reyes es una persona honorable y, mejor aún, es uno de los pioneros de la comunicación en Santo Domingo Oeste. Hay dos maestros de la comunicación que yo respeto, admiro, porque han sido los pilares, vuelvo y repito, que se han mantenido y han tratado el sistema comunicacional con respeto y mucha dedicación. Es Joan Piña, que aprovecho los saludos, y también Gedo Alreyes. Óyeme, no se le puede faltar el respeto, no se puede uno confundir al estar diciendo cosas como esa, de que un medio hace una cosa porque está pagado, que es mal infundado, que es mal maniobrado, que es mal dirigido. Dani, creo que tú debes pedirle disculpas a Gedo Alreyes y a todo el sector comunicacional de Santo Domingo Oeste, porque creo que no estuvieron bien a la altura de ese programa, esa plataforma que ustedes manejan y dirigen, no estuvo a la altura de ese comentario. Gedo Alreyes se merece un poco más de respeto, hermano. Yo quería hablar sobre ese tema. Mírame. Gedo Alreyes e impacto municipal, ¿verdad? Gedo Alreyes es una persona que viene desde hace mucho escalando y no tiene favoritismo de partido. número 2 y que sepa eso. Siempre se ha manejado en el ámbito político con todos los políticos iguales. Siempre una persona amigable, una persona que tú puedes ir y sentarte a conversar con él y de todo. pero esa palabra de Dani ¿qué se llama el de Juan Arruda? La ciencia. La ciencia. Dani Ventura. Ciencia. Usted está metido en esto a algo ahora. Edward Reyes es un pionero. Por ser pionero tiene un respeto. Aparte, no por ser pionero, aparte de ser pionero tiene, ¿cómo se dice? trayectoria. que todo el mundo lo ve. Primer canal, pienso, de aquí, ¿verdad? No el primero. El primer canal. El primero se puede decir. Gente oeste. La revista, gente oeste. Correcto. Todo el mundo consumía eso. Entonces, no quiera llevarte los méritos porque yo creo que con los sonidos que él está. Eso se llama buscar sonido. Fue un desliz. ¿Eh? Se emocionó. Sí, sí, sí. Te vemos porque te estén apoyando y ustedes estén creciendo de Cuadarruda porque no conocemos en el municipio. No conocemos todo en el municipio. Entonces, si nosotros te decimos que somos de alta gracia, lo que tú eres de alta gracia vas a sentir ofendido. Oye, te vas a sentir ofendido. Entonces, nosotros vinimos para eso. Si Gedo al Reyes tiene algo, una, o yo, número dos, y yo tenemos algo aquí en Noticias Reales, y Gedo al Reyes tiene algo, no podemos tirarle el dao ni la mala. Cada quien andamos en deligencia. ¿En cuál es la deligencia? De crecer, de llevar al municipio a un punto mejor, pero no esa tiranera, ni esa, esa, palabra fuera de número que, que es un manipulador, que vaina. Porque sabemos quién te está apoyando a ti. Si nosotros lo decimos aquí, quién te está apoyando, esos mensajes son dirigidos, entonces, manéjese y póngase en la cosa. Muy bien. En otro ángulo tenemos también el tema de Hugo Veras. Anoche, fue ayer que su casa fue allanada. Anoche. Anoche. Este es el caso. Once de la noche. Este es el caso de, ¿cómo es que se llama este caso? El semáforo, el semáforo. Le voy a dar, le voy a dar esa pauta. Como ustedes son de su partido, hablen ustedes porque no me quiero, no me quiero meter en un partido ajeno. Hablen ustedes con respecto a eso. Número, ¿qué usted cree su respeto del caso Hugo Veras y Jochi Gómez? Pero es que, es que Nurka está haciendo un comentario sobre ese sentido y tú la interrumpes para ponerme a mí a hablar de esa vaina. Nurka, Nurka te lo, nunca, ahora cuérdate algo, mírame. Nurka lo ponen a revista y tú lo desarrollas. Yo le pongo el título. Tú lo desarrollas. Ella es abogada y sabe. Míralo. Pero primero, vamos a la dama, a verla. La dama primero, a ver. Nurka, tú como abogada y todo eso, como tú veras ese caso. Te voy a dar el chance a los dos. Dale. No, no. Ah, pero nadie que... Mira, yo solamente tengo un cuestionamiento en ese sentido. Porque yo entiendo que hubo veras tiene una trayectoria en la comunicación, en la, en lo empresarial y últimamente, en los últimos años, ha querido incursionar en política y ha querido ser o dar de sí, de sus conocimientos y su capacidad al pueblo dominicano. hubo irregularidades, claro que sí, porque donde no hay irregularidades, la Fiscalía o la Procuraduría no se mete. Y la Procuraduría y la Fiscalía están elaborando un expediente en ese sentido. Ya inclusive lo denominaron el caso Camaleón, algo así fue que lo denominaron la Procuraduría. Pero entonces, lo que yo cuestiono es lo siguiente. El señor Jochi Gómez fue citado a la Procuraduría por los reglamentos y el señor Hugo Veras que ayer temprano estaba dando las primeras declaraciones después del caso. Un año. Un año. El caso fue denunciado y estuvo o está en la palestra pública. El señor Hugo Veras estuvo en su casa haciendo sus labores empresariales privadas a espera de que lo notifiquen para él ir a la Procuraduría a dar sus declaraciones. Estaba colaborando con el caso dando algunas informaciones sin que lo citaran de manera formal. ¿Por qué ayer anoche después que él da las declaraciones ¿Por qué ayer citan al señor Hochi y a Hugo Veras lo van a buscar como cuál delincuente a su casa? Una persona que ha estado disponible desde el principio del caso. Una persona que no ha dado muestra de quererse ir ni escapar de nada de ninguna de las responsabilidades que a él se le están endosando. Una persona que le ha dado la cara al pueblo dominicano. no es posible que la Procuraduría cometa ese desliz cometa ese atropello eso fue un atropello a la integridad moral de una persona que todavía no ha sido juzgado ni condenado porque todo aquel que no es condenado tiene el principio de la presunción de inocencia. debieron citarlo como un una persona de la sociedad cualquiera no ir porque en ningún momento dio muestra de que se iba a escapar en ningún momento dio muestra de que no quería colaborar. Estaba colaborando con la fiscalía así que un atropello que no apoyo y una desconsideración al sector empresarial y al sector comunicacional al cual pertenece Hugo Veras. Delante de sus hijos menores para colmo. Correcto. Delante de sus hijos dicen que había uno de los hijos que decía no me maten a mi papá ustedes creen que eso es posible Procuraduría General de la República ustedes creen que un relajo un chantaje una barbarie como esa se puede perdonar un escándalo innecesario una actitud irresponsable de la Procuraduría General de la República eso no se debe perdonar un escándalo innecesario dañando nombre número dos dañando reputaciones reputaciones púsquenlo investiguenlo llámenlo llámenlo citenlo que responsablemente que él va a ir recuerdo que eso se puso en 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 boga como dicen los los modistas cuando le hacían lo mismo a los peledeístas o será que esa Procuraduría no tiene principio de lo que es una citación a un a un a un a una persona en sentido general no saben lo que es una citación no saben actuar con la legalidad díganme pues yo yo no soy abogado tenemos una abogada que sabe los procedimientos pero caramba dejemos esos esos show mediáticos esos show de mal gusto van y hacen ese show para que digan la Procuraduría está trabajando mierda para la Procuraduría coño ay coño se desacata el hombre número dos yo veo eso eso ese caso es un caso muy profundo y yo me siento muy apenado y somos todos ahora mismo somos todos somos todos porque es que a cualquiera le puede llegar la mala eso yo no lo veo bien eso yo lo veo eh eh un abuso de poder Jenny mañana tú puedes irte de ahí camacho y en la Biblia como dice con la misma vara que tú mides con esa misma vara se ha dado medido ¿verdad que sí? ¿verdad? claro no me equivoco ¿verdad? no no claro quiero que sepan Sabiel me disculpa quiero que sepan que no estoy defendiendo lo indefendible aquí los principios que se están enalbolando son los principios del presidente Luis Abinader que dice que el que la hace la tiene que pagar pero señores sin antes nosotros tener un veredicto de un tribunal tenemos que ver y velar por la integridad moral de la persona no estoy defendiendo ni a Hugo ni a Hochi ni a nadie que haya cometido sus desliz en la administración pública ahora tenemos que tener bien claro lo que vamos a hacer déjame decirte porque tú eres muy inteligente tú has ocupado mucho espacio hay mucho espacio y has estado siempre en el gobierno número siempre no con el PLD yo no tuve no 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 pero tú no tú tuviste porque el PLD y fue y tú estabas con el PLD metiste la pata no no tú estabas con el PLD pero si ¿Francis estaba en el PLD? no 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 entonces no comimos el PLD yo no estaba nombrado en el PLD yo apoyé en un momento la alianza PRD PLD sí claro lo apoyé en un momento que me traicionaron a Francisco después de me lo traicionaron me fui de boca me fui a mi presidente ¡Luis Abinaderco! pero no tienen agua pero el presidente no te puso la llamada el presidente de tu partido se le descargó el teléfono entonces oye para no salir del tema para no salirme que yo tengo eso yo lo estudié anoche número contrataciones públicas ¿quién la dirige? hay una dirección de contrataciones públicas sí ¿verdad? ok Ari 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 tiene una cosa así no recuerdo bien como que se llama Tesorería también está ahí ¿verdad? si esas dos instituciones no estoy defendiendo a Hugo Vera ni a Monchi Gómez si esas dos instituciones le dan el visto bueno ¿por qué este escándalo ahora? después del año no no es que no es así ¿eh? no es así espérate espérate este número dime dime te estoy diciendo que no es así como para que te pares no 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 pero espérate ok dale pues Carlos Pimentel Carlos Pimentel ¿qué se llama? sí el de contrataciones públicas ok según dicen todo lo que estaba viendo de todo lo Hugo Vera habló ayer yo le avilterita según dice Hugo Vera en el sol de la mañana que la pueden buscar según dice Hugo Vera ellos ¿qué pasa? tú subes a la licitación si tú vas a encontrar tú en la 1200 millones el tema de los semáforos 1200 camiones es eso 1200 millones ¿qué pasa? ellos suben a un portal tú lo subes de ahí tú subes un portal lo que tú vayas a hacer de ahí lo aprueba con triunfaduría y después lo aprueba ¿cómo se llama? ¿para Carlos Pimentel? compra y contratación compra y contratación pero no es así el hábito bueno no es así no es así cada institución tiene una dirección o un departamento si es una dirección general tiene un departamento si es un ministerio tiene una dirección compra y contrataciones compra y contrataciones quien es que forma un comité de compra y contrataciones y ese comité es autónomo de cada institución para subir a la plataforma al portal al portal la licitación para adquirir los referentes los oferentes perdón los oferentes entonces llevan su propuesta ante ese comité de compra y contrataciones de cada institución no es compra y contrataciones ministerio o dirección general no es tesorería como tú dijiste no 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 si pero espérate quiere liberar a fondo no perdón pero cuando te mencionas tu sobería no cuando te mencionas tu sobería solo hay que dar a fondo eso lo primero cuando un contrato está mal lo ven ellos lo ven si está mal número 2 eso fue un caramelo envenenado que le pusieron a Hugo Vera tú sabes por qué Hugo Vera está ahí ya que vamos a ver ese tema que tú lo estás explicando ¿sabes por qué Hugo Vera está ahí? porque no se sentó con el director del DNI si Hugo Vera se sienta con los cuerpos catrense del país con respecto a esa cámara no tuvieron lo que está pasando él mismo se jodió ¿por qué? porque Carlos Pimentel alias Judas está bautizado hoy no puede venirle a decir que un contrato está mal ya cuando dan un 20% del dinero ellos ¿por qué tú le dices que está mal? ellos autorizaron a que se rescindiera el contrato porque estaba mal el contrato Hugo Vera lo rescindió dijo que no lo suspendió entonces hay que investigar porque tú sabes que el estado se maneja si yo tengo un padrino fuerte el padrino fuerte mío va allá arriba y toca y le dan para allá eso eso hay que verlo óyeme óyeme hay que verlo bien visto te estoy diciendo yo a ti Hugo Vera dice en entrevista la puedes él dice él agarró y dice que él suspendió el contrato porque se lo dijeron pero le entregan el 20% como quiera entonces ¿quién liberó los fondos? tesorería tesorería ya me estás preso porque fue que liberó los fondos es que los fondos no se liberan así ¿cómo se liberan los fondos? se da el anticipo el adelanto el adelanto es el 20% porque el el comité de compra y contrataciones de la institución aprobó esa licitación y aprobó que fuese esa compañía que ganó esa licitación pero recuerda entonces después que se adjudica el contrato se le debe liberar el 20% a esa compañía ahora bien cuando hay que se detecta cuando el el contrato llega a la dirección general de compra y contrataciones que se detectan las irregularidades es que compra y contrataciones de la dirección general manda parar el contrato pero ya hay que hay que seguir trabajando con el 20% porque se le va a dejar el 20% a ellos no ellos tienen que implementar el 20% que se le dio pero que antes de sacarlo del juego hoy te repito hoy te repito te la voy a mandar en revista para que la vea lo que hizo supuestamente lo que él dice él dice que lo paró hay que preguntarle al director interino con un general que fue que lo regaló a él a ver quién le dio contenido a ese 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 contrato ya que lo casularon entonces no deben cargar el dado a él nada más eso hay que investigarlo bien desde luego que caiga quien caiga había una fuerza de este lado una fuerza de este lado y a él lo metieron en el medio no es más nada Hugo Vera mi niño yo siempre veía vehículos en radio te metiste a político y te jodiste oye te jodiste que la te sabiendo de tu carro mi hermano él quería brindarle sus conocimientos a la sociedad dominicana y al sistema esos políticos son unos delincuentes te metiste en un gancho mira como está llorando cuando una persona llora tú sabes cuando una persona no ha hecho nada número dos que te llora ese joven yo lo vi llorando anoche esposado tú crees que es fácil esposarte delante de tus hijos tú no es que quiere agarrar una ametralladora tener ahí vaciársela todas esas subas que tengan ahí con todo y en el berenice y todo el mundo ahí tú es que estaba ahí porque oígame lo que no se maltrata a un hombre es su familia el hombre no se minimiza delante de su familia como que como que usted es una gran M como dice el número 2 una funda de vaso de excremento de excremento entonces Hugo Vera tú sabes que Jorge Leonel lo metió preso para que negocia te trancaste tú mismo óyeme Hugo Vera te trancaste tú mismo y lamentablemente el dominicano no borra y por eso por eso le estoy diciendo le estoy mandando un mensaje a los perremeístas duerman con ropa hay una tabla que se mide se están aplicando a ustedes ahora y tenemos que ver que Jenny Berenice no es de ustedes yo estoy de acuerdo Mate dame un minutico estoy de acuerdo estoy de acuerdo un minuto un minuto estoy de acuerdo con algo que dice Javier y es que yo lo dije anteriormente que aquí se están poniendo en ejecución los principios del presidente de la república Luis Abinader que él no mete la mano ni se coge cinco el que se coge uno tiene que pagar por ese uno ahora bien tampoco podemos politizar Javier el hecho de que Jenny Berenice sea o no sea de tal o cual yo admiro la gestión que hace Jenny Berenice ahora no comparto la forma en cual fue apresado Hugo Veras la noche de anoche tampoco comparto el show mediático que se ha querido hacer con esa con ese con ese caso el que cometió sus errores tiene que pagarlo lamentablemente pero pagarlo en la justicia pagarlo con un juez pagarlo con un proceso que se le haga pagarlo con las investigaciones que el ministerio público haga en contra de ese de ese mal que se provocó número espérate para finalizar llámate al presidente a ver si te lo coge ahora la llamada un último intento sácame de esa duda que yo creo oye si te hizo eso a ti tú no vales un centavo en el PRM tú no vales dos cheles en el PRM si te haces llávatelo de nuevo yo voy a esperar que se le cargue el teléfono no fue que se le apagó se le descargó no porque mira él no iba a tener ese teléfono apagado ya tanto tiempo una persona tan importante como él debe estar en alguna actividad y se le descargó el teléfono pero basta y sobra con la información que nosotros dimos la CAS gracias al subdirector Francisco Capuzano y al director Fellito Subelví están cumpliendo con el suministro de agua potable con las unidades de cisterna movible o móvil que tiene la CAS y la que no la están alquilando creo que no existe una comunidad en este momento que esté sufriéndose escasez de agua porque esos operativos de suministro de agua están en todos y cada uno de los rincones de este municipio que está carente de ese líquido pero el presidente debe impartir no me cierra el teléfono y no te manda agua se le apagó el teléfono sabía que vaya hay que esperar que mañana bueno señores nos faltó el tema del coronel el tema del coronel se tumbó ese Hugo Vera acabó junto lo de Hugo Vera se acabó se cerró el tema de los dos aparatos del coronel si si realmente pero no nos fuimos jamás con el tema de inmigrantes señores y también seguimos en el aire si ya depídele nunca señores entonces bueno ya para culminar dándole un último adiós a este merenguero que falleció Rafi Matías con su gran trayectoria lamentablemente le damos el pésame a toda su familia y pues gracias a todos ustedes televidentes y oyentes que están siempre todos los jueves con nosotros recuerden que quien les habló fue Nurka Abreu nuestro hermano Xavier y Luis Sánchez cariñosamente número 2 hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.